¡Ey! ¡Adiós a todos mis pequeños cazadores! ¡Volvemos una vez más con Spiral Night! No sé ni lo que he dicho, pero bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos en Spiral Night capítulo 2, que viendo el pedazo de éxito brutal que ha tenido el capítulo anterior, que no ha salido todavía y no lo he visto y probablemente lo hayan visto cuatro gatos, que me da igual, vamos a darle caña a esto. Hoy vamos a intentar conseguir los sprites. ¿Y cuál vamos a pillar exactamente? Vamos a pillar... Bueno, ahora lo veréis. O sea, van a ser misiones bastante cortitas. Si no lo conseguimos en este, lo conseguimos en el siguiente capítulo, que tampoco pasa nada. Me apetece muchísimo darle ya bastante caña a la Spiral Night, como que no he estado jugando la última semana como 900 horas. O sea, prácticamente no tengo vida social ni nada de eso. Y me apetecía jugar bastante, la verdad. Tanto gusto, soldado, y un buen trabajo al llegar a nuestro campamento base aquí en Hidden. Soy el teniente Feron. He sido designado por el Capitán Osdo para supervisar nuestra operación de minería en los mecanismos. Esto es súper importante. Esto es una cosa que vais a repetir muchísimas veces. Frente a ti se encuentra la Arcada. ¡Bueno, muy mala! Un fascinante complejo que sirve como enlace al corazón de los mecanismos. Como veo que eres nuevo aquí, te daré un resumen de lo... ¡Uy! ¿Podemos pasar de todo esto? Por favor, si esto lo podéis leer vosotros cuando queráis. No, esto realmente no tiene nada que ver con la historia, entonces como que me da igual, ¿sabes? Visita el bazar de Haven y descubre lo que tiene que ofrecerte. ¡Ay, el tutorial! Bienvenido al bazar de Haven. No estoy en el bazar, pero bueno. Esta señora se encarga de quitarte y ponerte como accesorios a las armaduras, ¿vale? Esto es directo, ¿vale? O sea, no hace falta deciros nada más. O sea, simplemente te quita y te pone accesorios. El problema del juego, lo que yo le veo, es que por desgracia el Erry es muy lento. Sí, vale. O sea, os lo voy a explicar yo... Me cago en... Os lo voy a explicar yo de tal manera que sea más fácil, ¿vale? La máquina de alquimia es lo que vendría siendo la herrería. Donde nosotros podemos, pues, hacer lo que queramos. Ahora mismo no tenemos planos. Las mercancías generales suelen ser tonterías de estas, como... O sea, como lo que puede ser el Cracker Fire Crystal, que es para crear Fire Crystal para subir las armas de nivel. Pronto veréis para qué es. Bueno, pronto veréis cómo funciona. Los paquetes compactos de suministro normalmente no suelen servir para nada. Una poca como la manga de un abrigo. Pero, en fin, se pueden comprar aquí si lo necesitáis. Normalmente suelen ser para misiones. Suelen ser para misiones. Aquí tenéis planos, que estas son las que estaba diciendo. Las recetas y tal, por ejemplo. Yo que sé. Tenemos esta receta que vosotros en un principio pensaréis. ¡Jo! Tío. ¿Y esto de qué me sirve? Si es súper barato y es de una estrella. Pues, al final, se convierten en cosas bastante buenas. Creo que de una estrella no, pero, en fin. ¿Veis? Como, por ejemplo, necesitas rango 3-1 para esta arma, no sé qué. Y aquí abajo tenéis, por ejemplo, el bono de daño contra constructor alto. Por ejemplo, en este caso, esta cosa le parte la cara al constructor. Porque ya veremos lo que es. No os preocupéis que tenemos sobrado el tiempo. Luego tenemos los colores, ¿vale? Que podemos cambiar los colores. En mi caso, yo soy naranja. Pues, si me apetece ser, yo qué sé, esquí, skyro, pues me cambio. En fin, pero tienes que ganar ese dinero. Puedes cambiar la altura y puedes cambiar los ojos. Que en mi caso es almendra y mi altura es normal, ¿vale? Este es el mercado general. El mercader de armaduras, que ya sabéis que, como su nombre indica, vende armaduras. El mercader de escudo, vende escudo. Pero, en fin, no creo que haga falta deciros nada, ¿no? O sea, no creo que para esto os haya pillado pistolas y bombas, espadas. Dices tú, oye, pues me apetece una espadita así en plan de guay. Mira, por ejemplo, esta que está bastante guapa. Pero es nivel 0, no nos interesa. ¿Vale? Esta, por ejemplo, nos puede interesar bastante, aunque valga 3.000. Pero nos puede interesar bastante porque tiene daño elemental, que es una descarga. Este tiene daño de fuego. Este, en fin, ya vosotros veréis cómo lo vais haciendo vosotros, los que juguéis y los que no, pues nada. De todas maneras, hay un set predeterminado. Esto lo vais a utilizar por las narices. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es, por ejemplo, cupón de variante. Usa este cupón en la frago de variantes para establecer las variantes del artículo a un variante al azar. Es decir, te gastas 20.000 y le pones el cupón a un arma. Por ejemplo, en nuestro caso sería este y le pone una habilidad especial, ¿vale? Pero necesitas muchísima pasta. Normalmente te suele salir al forjarlo, pero ya veremos lo que es. Un mercador de sellos, que esto ahora mismo no nos interesa porque no tenemos ni siquiera ningún boss. El intendente de Spiral te permite ver lo que es la energía y tal. ¿Vale? Lo que es el dinero del juego, pero podemos conseguirlo con dinero de... O sea, con dinero del juego, cambiándolo por dinero real. Y viceversa, lo podemos ir cambiando, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, tienes que conseguir 5.600 para poder conseguir 100 puntos de energía. Y gastas 100 de energía para conseguir 5.390. Es decir, comprar... Comprar crowns al que le haga falta, desde luego, no sabes jugar. Y en fin. Esto tiene las ventajas especiales, no sé qué, no sé cuánto. Esto es para quien quiera gastarse dinero, que lo haga. El que no quiera, pues se pone a farmear como un maldito loco y fin. Y luego aquí tenemos a la complementadora, que es la que te pone y te quita cosillas, ¿vale? Luego esto vamos a... Bueno, esto lo estamos haciendo ya en estas misiones. No pasa nada, ¿vale chicos? Preparándote. Vamos a hacerla en élite. Vamos a conseguir el super stun gun. Como puedes ver, reducción de tiempo de carga alto. Es una pedazo de pistola. Pero no recuerdo yo, porque hace literalmente años, no recuerdo yo. Literalmente no recuerdo yo si tenía una mejora o no. Pero si la tiene, estaría bastante lo que viene siendo rota. En fin. Bienvenido al salón de entrenamiento avanzado. Aquí encontrarás útiles consejos de supervivencia para ayudarte en tu travesía por el mecanismo. ¿Quieres un tour de instalaciones? No, gracias. Pagaré por mi cuenta. Sí, esto... Ya está. O sea, esto es para saber para qué sirve cada cosa, ¿vale? Os voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? En cuanto me dé la misión por buena. Ya, vamos a ponernos... Vamos a ponernos la pistolita. Esta pistolita, que esta pistola es Dios. ¿Veis? Lo que es reducción de tiempo carga alto, veis que está en amarillo, ¿no? Pues lo que sucede es que al estar en amarillo, lo que hace es que es un efecto de forja o es un efecto que tú mismo le puedes poner. En fin, os voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Estos son cosas de curaciones que las vais a poder encontrar en cualquier parte que terminéis. La forja, que esto es para poder subir las armas una vez que el fuego esté completo. Que eso, para que esté completo, depende del arma. Estos son los enemigos. Que, por cierto, ese hace daño natural, ¿vale? Para que tenga efecto normalmente tus armas, ¿vale? Para que tengan normalmente efectos tus armas, tienes que estar siempre cargándolo, por desgracia. ¿Veis? Y ya está, aturdido. Vale, el enemigo, estupendo. Vale, van a acabar saliendo. Aquí, no os dejéis engañar, podéis atacar al enemigo. Bueno, ha hecho efecto porque ahora le ha dado la gana. Bueno, esto, ¿veis? Esto se puede dar aquí perfectamente. Hay varios tipos de objetos. Esto es a lo cerda por sí. Siempre, 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 en todas las partidas, o en casi todas, vais a poder ver que tenéis esta. Esta es en el caso, por ejemplo, que dices tú, oye, que me apetece, me apetece ir solamente con espada. Pues ya está, no tiene más. Y esto es lo que es el mecanismo este. Pues si le damos otra vez, pues cierra otra vez esta puerta, ¿vale? Los cristales que son del mismo color quitan todos los demás y los que no son del mismo color, pues nada. Esto sirve para quitar todos los bloques, así que hacéis vuestras estrategias. Y en este caso, pues tenemos esto. ¿Veis? Ya. ¿Es difícil? No, esto es simplemente para conocer los conceptos básicos y los objetos que hay aquí. ¿Estoy grabando bien o me lo estoy pasando por el...? Estoy grabando bien. Vale, pues ya está. Es que realmente no tiene nada más. Estos son conceptos básicos, no conceptos avanzados. Luego tenéis los objetos que se van poniendo aquí abajo, dependiendo de lo que tengáis. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, hacemos así y podemos utilizarlo de forma más sencilla. O sea, tampoco es nada del otro mundo. Realmente de estas vais a utilizar muy pocas. O sea, vais a centraros principalmente en conseguir vida. Vida y una cápsula azul y blanca. Esto es dinero. Estos son los pitapots que sirven para aumentarnos la vida máxima en mitad de una partida. Esto es como si fuera una run, ¿vale? Son runes. Los cronks, que es nuestro dinero. Y el fuego, que es lo que servimos para levear las armas. Esto es lo que estaba diciendo. Estas son las cápsulas de vida que es la que vais a pillar con unas ganas. Y aquí tenemos los objetos que están cubiertos. O sea, las cajas son importantes. Las cajas rojas son las más raras de encontrar y son las que te dan las mejores recompensas. Las cajas verdes son más naturales. Y estas cajas rojas con un corazón significa que te dan vida. ¿Vale? Si tienes la vida completa, no te merece la pena romperlo. En caso de que te estén haciendo demasiado daño en la fase siguiente. ¡Siguiente! Vamos a por una vista al laboratorio. Que aquí ya empieza lo bueno, mis niños. Esto es muy bueno porque ahora vamos a empezar con los pets o los sprites. O depende de cómo lo llames. Normalmente la gente suele recomendar el dragón porque está muy roto. Pero en nuestro caso utilizaremos a uno de ellos, que será el fantasma. Que pronto veréis cuál es. Que es un sprite de batalla. ¿Veis? Ya estamos empezando. Ya me va explicando lo que es un sprite de batalla. Un sprite de batalla es prácticamente una pet que ataca contigo. ¿Vale? Aquí tenemos la revelación de las llamas, ángeles de la antigüedad y la máscara fantasma. Nosotros vamos a pillar a la máscara fantasma. ¿Por qué la máscara fantasma? La máscara fantasma es un sprite que te permite subir la cadencia de disparo, la cadencia de bomba, la cadencia... O sea, es una maldita locura el fantasmilla. Así que me lo voy a... Ese va a ser el sprite. Por cierto, antes de empezar una misión siempre podéis venir aquí. Si no la queréis jugar muchísimo podéis comprar los pitapot. ¡Eh, eh, eh, eh! Aquí está. ¿Veis? Las cápsulas de remedio. Las cápsulas de remedio en caso de que os quemen, os venenen, os paralicen... Bueno, que sería shock. O aturdir y dices tú, no puedo esperar. Me van a partir la cara. O sea, os tomáis una y os recuperáis velozmente, rápidamente. No es difícil de encontrar. Suele ser más natural que encontrarse las píldoras. ¿Qué tiene de interesante este juego? Este juego... No voy a decir procedural, ¿vale? Relajaos. Este juego lo que tiene de especial es que todas las misiones son de forma aleatoria. O sea, no sabes cuándo te va a salir un enemigo. Muy bien, Acori, vamos a empezar. Parece que tú y yo nos vamos a una pequeña cazaría de sprites, ¿cierto? He alineado mi rastreador en los datos de inteligencia del caballero que compro. Algo anda mal. La firma de energía que estoy detectando es errática. Pero definitivamente es un spray de batalla. Es probable que esté en problemas, así que hay que apurarnos. En fin. No es muy difícil el juego, desde luego, al menos para entenderlo. Yo lo que pasa es que lo he puesto en forma de élite porque así consigo más recursos. Aunque sea una misión básica, conseguir recursos es súper importante. Y sobre todo el hecho de conseguir dinero. Eso es very very important. Como podéis comprobar, nosotros también tenemos nuestros estados, nuestras cosas que les estamos haciendo a los enemigos. Pero siempre hay un precio a pagar. Como podéis ver en la barra azul, por ejemplo, nuestro escudo es débil. O sea, necesitamos un escudo mejor para poder aguantar. Y eso se llama saber jugar. No, hombre. Se llama conocer lo que tenemos en el juego. En mi caso, por ejemplo, yo hace 11 años, literal, lo primero que digo es que es difícil que te toque lo de la vida. Y lo primero que me toque es lo de la vida. En fin. La hipotenusa, ¿vale? Vale. Nuestro objetivo va a ser esquivar a este de aquí y empezar a darle caña. Porque este es un mísero atacante a traición. Pronto veréis que hay un montón de cantidad de enemigos, ¿vale? Un montón de tipos de enemigos. Y no es tan fácil como parece en un principio adaptarse a todos los enemigos. Como por ejemplo a este. Este, por ejemplo, este enemigo. Si conseguimos, por ejemplo, aturdirlo. Le prácticamente ataca menos negativo. Porque es ya bastante lento de por sí. Y es súper fácil de derrotar. A ese enemigo, por ejemplo, al que hemos derrotado hace un segundo. No es tan tonto como yo porque yo mismo me explotó la bomba y me lo explotó en la cara. Ese enemigo, por ejemplo, es un mecánico. ¿Qué es lo que ocurre con los mecánicos? Normalmente suelen ser lentos en su forma de ataque. Tienen un DPS bastante bajo. Sin embargo, suelen venir con un elemento de batalla. ¿Qué quiere decir un elemento? Puede decir que te puede quemar, te puede congelar. El peor que te puede tocar puede ser el de hielo. Literal. Puede ser el de hielo porque te puede joder una partida entera. Porque mientras tú te estás intentando recuperar de la congelación. Ya te han partido la boca por otro lado. Este, por ejemplo, no tiene... Solamente tiene el estado de aturdir actualmente. Pero si ahora mismo, por ejemplo, hubiese sido de color azul. Nos hubiéramos reído menos. Eso es una cosa que hay que tener siempre en cuenta. Estos, por ejemplo, son de fuego. Si os dais cuenta, su carita del color que es. O sea, es de color... ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, que hay slimes aquí! No me había fijado los slimes. Bueno, estos son Thunderbots. Los Thunderbots, o sea, vais a ver miles de robots que se parecen al mismo. Pero literal, se parecen todos. No te creas tú que uno no se parece porque patata y no. Son todos prácticamente iguales. Solo les cambia el color y el elemento de ataque. Fin. Es decir, si me toca uno con la cabeza azul, me van a partir la cara. ¿Vale? Vaya, hombre. Qué curioso. Los han soltado. Vaya. Nuestro objetivo, por ejemplo, es mantener una distancia contra estos. Por ejemplo, los slimes. Que te sale aquí, que son... Te sale aquí qué debilidades tiene y tal. Pero no te fijas en el campo de batalla normalmente cuando estás luchando aquí. Y, por ejemplo, es tu primera vez. Tú sabes de sobra que te van a partir la cara porque no sabes a qué te estás enfrentando. Te da un poco de coraje en un principio. Mira. Eres el dragón. Que este, por ejemplo, este es el mediano. ¿Pero qué? ¿Eso es un space de batalla? ¿Algo les ha pasado? ¿Se han transformado en algún tipo de criatura? Ah, claro. Sí, cierto, cierto. Depende de tu color, se le cambian hasta los ojos. ¿Vale? Parece ser amistoso. De hecho, parecen... Oye, parece que le gustas a uno de esos sprites. Bien. No dejemos que ese poderío de estrés se pierda. Me quedaré aquí para proteger a estos sprites. Tú usas tu nuevo amigo para que te ayude a limpar de hostiles el resto del área. Vaya. Y apenas se nota que tienes un arma de cinco estrellas. Tú podrías hacerlo y yo cuidaría a otro. Pero está bien eso. Escucha, Ben Rendon. Lo mismo. Lo mismo te va a ir muy mal en la vida, ¿eh? Por ser tan vago. Lo mismo podría haberlos protegido yo. Porque hasta ahora me ha ido muy bien sin ti. Pero bueno. Vamos a seguir con el tema. Destruimos a este. Que va tocando. Por cierto, mi arma que tiene daño venenoso. No, tiene un daño normal. No lo entiendo. No lo comprendo. I don't comprehend you. Pero está bien. Vale. Te están enseñando que si, por ejemplo, pulsas el uno. Tienes la habilidad de uno de los sprites. Que es una bola de fuego. Puede llegar a quemar. Al final te vas dando cuenta que... O bien, lo subes a nivel tres. O la armadura de fuego es la mejor. ¿Vale? Porque te aumenta la defensa. En niveles superiores no te vale de nada que te aumente la defensa. Si no lo tienes subido prácticamente. Y en otros niveles, pues por ejemplo. Menos en mi caso, ¿no? A mí me compensa muchísimo ponerme la armadura de fuego. Porque a la vez que voy haciendo las cosas. Va subiendo... O sea, voy haciendo daño, ¿no? Con... Ahora lo veréis, ¿vale? Ahora os lo voy a enseñar. ¿Veis? Ahora me pongo la armadura de fuego. Y a lo que voy pegando. Va dando también un poquito de caña alrededor de los enemigos. Para los que les gusta el AOE. El dragón sería... El AOE significaría... Attack of areas, ¿no? Al que le guste atacar varios enemigos a la vez. El dragón sería perfecto para él. Además que te aumenta los daños contra cierto tipo de criaturas. O incluso el dragón te aumenta la velocidad de movimiento. Por eso dicen que el dragón es el más importante. Pues bueno, el más importante no. El más roto. Esta cosa está realmente rota. Porque es que te aumenta la velocidad de movimiento incluso. Para ir corriendo y demás. Yo por ejemplo en mi cuenta antigua. Mi personaje antiguo lo tengo, ¿vale? Tengo el dragón. Pero porque no me ofrecieron otra cosa. No tengo otra cosa que no sea el dragón porque no me ofrecieron otra cosa. ¿Vale? Me he dado cuenta de que tengo la pistola y no la estoy utilizando. La costumbre de la pistola, señores. La costumbre de la pistola. Si tuviéramos un ataque de sombra, estos bichos durarían entre nada y una... Pero obviamente nos ha tocado luchar con el dragón. Entonces el enemigo tiene que ser del fuego porque si no dirías tú. Hostia, me quedo con el dragón porque es bastante fuerte. Pero bueno, en fin. Ya sabes que en este juego, bueno, los que hayáis jugado. Pues este juego, su mecánica de combate, por ejemplo. En mi caso, ¿no? Es una mecánica de combate bastante repetitiva. A no ser que cambies de arma continuamente. Que en mi caso no suele pasar. Una moneda de estas. Estas monedas son bastante importantes para jugar en ciertos tipos de fases. Ahora mismo no vamos a jugar esa fase. Ya os lo digo yo. No vamos a poder jugar esa fase. Pero, sin embargo... Vaya hombre, había olvidado que no tengo mi espada antigua. ¡Dispara ya! Vale, pues no dispara porque yo no ha querido disparar. Ya está. Pero bueno, en definitiva. El dragón, si tú te quieres pasar las fases rapidísimo. El dragón es tu mejor opción. Literal. Si tú te quieres pasar una fase rápida o te hace falta defensa o te hace falta daño. Es la mejor opción para pasarte fases rápidamente. En caso de que necesites defensa o lo que sea. Pues el dragón también es una pedazo de opción. Creo que solamente nos da tiempo a hacer un capítulo de esto. Y solamente va a ser dragón. ¿En serio? Claro, pero es que también se nos ha juntado el tutorial entero. Ese es el problema. Que se nos ha juntado el tutorial entero. ¿Veis? Condición. Fuego. Si estás en llamas, sufrirás daño. En fin. Lo que tienes. Voy a ver cuánto llevo. Llevo 10. Dios. No nos da tiempo, tío. A los demás. No os preocupéis. No os preocupéis que todo esto lo vamos a hacer. Pero va a ser súper rápido. O sea, antes de que vosotros os deis cuenta. Estaremos súper avanzados. Vamos a quitarnos un montón de esta gente. Porque hay muchísimos aquí. Lo bueno que tiene esto es que puede romper incluso cajas con el escudo. Este, por ejemplo, el spray está nivel 15. Nivel 15 base. O sea, es un nivel 15 que no tiene ni siquiera nada subido. Que lo podemos ver si le damos al tabulador y le damos al spray de batalla. Como podéis apreciar, tiene nada. O sea, no tiene ni siquiera una habilidad especial puesta. Las habilidades no están ni siquiera en su vida excepto enfoque y impacto de la bola de fuego. Porque tienes que subir algo por cojones en este juego, por desgracia. Para poder seguir subiendo de nivel o subir de rango tu spray. Que ya hablaremos nosotros de los spray en más profundidad. Porque el spray tiene... El spray tiene cositas, ¿vale? El spray tiene sus secretos. Tiene sus cosas para subirlo. Y no es tan fácil subirlo, ¿eh? Aquí yo no voy a ser yo el... ¡Ay, mírame esto! ¡Ay, el puto amo! Te jugáis, tú no. No, no es tan fácil, ¿vale? Porque yo en mi otra partida estoy un rango muy por debajo. ¿Veis? Me han congelado y hasta que no me han pegado, no he podido ni moverme. Ese es el problema de los daños elementales. Ahora, por ejemplo, estos mueren y me dejan congelado. Me tienen que pegar. Me han roto el escudo. Como me ha vuelto a pegar otro de hielo, pues me ha vuelto a congelar otra vez. Ese es el problema. ¿Veis lo que os quiero decir? Si ya estáis en una zona de hielo y el bicho en cuestión sigue pegando de hielo, tenéis problemas, ¿vale? Ahora, si le damos al 4, este aquí, ¿vale? Y vamos a poner ahora este en el 6 para que cuando no me congelen otra vez, lo utilizo y me curo automáticamente, librándome del daño. ¿Vale? También podemos esquivarlo y que no nos pase nada. Pero es irremediable. Te va a pasar. Te van a congelar o te van a dar un debufo que vas a decir tú. ¡Jo! Los debufos que yo odio principalmente, a mí que me congelen me dan igual. Me dan un golpe y ya está. Y sobra porque normalmente solo tienen una armadura con defensa elemental. Pero si me pegan shock es lo que más odio. Porque shock te para en seco. Ese es el problema de los debufos. Cuando no te conoces... ¿Veis? Tengo defensa elemental de hielo. No siempre te congelan. Entonces me da igual. No tengo por qué gastarlo. Pero el problema está cuando te viene shock. ¿Qué pasa? ¿Qué hace shock? Shock en mitad de una acción o incluso cuando te estás cubriendo en un momento importante, te para en seco. Te para en seco y dejas de hacer todo lo que estás haciendo. Shock para mí es uno de los peores debufos. Y no lo soporto. Me da... Me da mucha rabia. Me ha pegado un pequeño bajón de FPS, ¿no? Pequeño amigo. No, pero este juego siempre hace lo mismo, ¿vale? O sea, no es de mi ordenador. Esto siempre lo ha hecho. Y esto es una cosa que mientras estaba jugando con mis colegas, pues se nota. Se nota bastante cuando te pegan un bajón de FPS y dices tú, hostia, lo mismo te has pasado. Pero bueno, en fin. Llegamos aquí y veis, tenemos aquí el color rojo que me va a dar cositas importantes. Y luego tenemos el corazón rojo que me da... Y ya el verde depende, ¿no? Depende de en qué dificultad esté. Y todo eso, pues depende de las cosas. En fin. Debería haberme cambiado de arma. Realmente. Y aquí tenemos un boss. ¿Truly? Ah, no. Vale, me había asustado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es imposible que tenga un boss. Este, el problema que tiene este que te deja aturdido. Y por suerte no es el azul. Porque llega a ser el azul. ¡Ih! Si te llega a ser el azul... ¡Joder, que me caiga el jackson me he marcado hoy! Si llega a ser el azul, lo reímos un rato, ¿eh? Este es el problema, tío. Es que cuando te toca enemigos rápidos y enemigos lentos a la vez, tienes muchísimos problemas. Esto realmente no es un... Mira, ¿veis? Ahora le damos al 5 y me descongelo automáticamente. Ya está. ¡Ea! ¡Ea! Pues le damos a otro al 5 y me descongelo automáticamente. Es un efecto súper rápido y funciona bastante bien, de hecho. Le damos al 4 para poder curarme. Sigo para adelante y ahora utilizo el escudo. Me aumento la defensa, que está al nivel básico, así que mucho no me va a aumentar la defensa. Tenemos inequivación de nivel 1. Y he quemado a un slime de fuego. Toda la lógica del mundo. A tope con la lógica. Este no sé quién es. Este es de hielo, pero me he pegado una paliza. Estaba totalmente azul, ¿no? Estaba yo ciego. Vale. Listo. Y ahora debería venirme un boss, porque esa cosa... Vaya. Vaya. Qué contrariedad. Apenas me lo esperaba. Vale. Congela. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ha soltado algo? Pero no sé lo que ha soltado. Tienes que tener cuidado, porque esto, una vez que te dé... Una vez que te dé, te congela igual, ¿eh? O sea, si está en el suelo, te va a congelar igual. Vale. Ahora sí es más parecido a lo que yo estoy acostumbrado. Madre mía, el boss seddito este. No es tan difícil, realmente. Bueno, o sea, a ver, literalmente sí lo es. Literalmente lo es. Es muy difícil a niveles altos, pero en este nivel, por ejemplo, parece un niño bueno, ¿sabes? O sea, tampoco es... Es como un niño que te está mirando en plan... ¿Lo estáis haciendo bien, papá? Y ya está. Fuera. Si hubiéramos tenido un daño, yo qué sé, fuego, hielo... Daño elemental en general, lo hubiéramos conseguido en 0, hubiéramos terminado en nada. Este, por desgracia, y hay que asumirlo, el sprite que llevo actualmente es el sprite más roto de todo el juego. Porque te da daño contra algo en general, te da velocidad de movimiento, te da muchísimas cosas. Pero como yo ya he dicho, voy a utilizar al Phantom, y al quien no le guste, pues... Me da igual, sinceramente. En el siguiente capítulo, lo que vamos a hacer, vamos a ir a por los otros dos sprites, y se acabó. No, porque hay que escoger ya uno de los sprites, y voy a escoger al sprite. ¿Te guste o no te guste? Vale, ahora hablamos con este caballero, y te va diciendo... No, es que estos sprites son súper buenos, súper majos, esto está asombroso, parecen dragones. Sí. Vale, gracias por decirnos lo obvio, parecen dragones. ¡Wow! Pues bueno, chicos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, comentad, suscribiros si no lo estáis, y si compartes este vídeo, desfelices a un pequeño cazador. Venga, hasta luego.